Saludos, muy buenos días para usted que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Establecemos este enlace informativo desde la provincia de Granma, territorio, donde el 19 de mayo de 1895 cayó en combate el más universal de todos los cubanos, nuestro José Martín. A pesar de las circunstancias debido a la situación sanitaria que vive el país, los granmenses rendimos honores al maestro en el aniversario 125 de su caída en Dos Ríos, sitio histórico ubicado en el municipio granmense de Jiguaní. El arte, las plataformas digitales y los diferentes medios de prensa sirven de escenario para perpetuar en el presente la obra del maestro. Fue en estos lares donde vivió los últimos días de su existencia ese hombre de vocación latinoamericanista y antiimperialista. Fue desde aquí donde se despidió para alegar a Cuba y al mundo un profundo sentir humanista. Su pensamiento alumbra los pasos de la revolución cubana. La bravura y el legado histórico de los vallameses en su lucha por la independencia de la patria fue incentivo para José Martí durante los preparativos de la guerra necesaria. Sobre esta ciudad, cuna de la nacionalidad cubana escribió Yo tengo de Bayamo el alma intrépida y natural. Usted y yo somos vallameses, porque yo tengo de Bayamo el alma intrépida y natural y los dos somos hijos de la verdad de la naturaleza. Así escribe Martí a Fernando Figueredo Soparrás, quien aunque nació en Puerto Príncipe, Camagüey, vivió su niñez en Bayamo. Bien conocía Martí la historia epopéyica de esta región al punto de identificarse con la villa y sus hijos por el papel preponderante que tuvieron en la contienda de 1868 y el apoyo inestimable al proyecto revolucionario desde la emigración para hacer de Cuba una patria libre. De ahí que la ciudad de Bayamo y sus próceres estén presentes en más de 274 referencias en los escritos del héroe nacional de Cuba. Su primera fuente de información sobre esta región fue la prensa colonialista española. Además, durante el destierro entabló amistad con vallameses y profundizó sus reflexiones. Y ya en su madurez intelectual, esta tierra fecunda y su ejemplo ocuparon un lugar privilegiado en la prédica que efectuó para reiniciar la guerra. Su última cita a Quislas de Bayamo data del 7 de mayo de 1895 al valorar los alzamientos en diversas regiones de Cuba sobre el estado de la guerra, escribió satisfecho Se pelea mucho en Bayamo. Y así es aún, se sigue peleando en esta tierra aunque desde otros frentes defendiendo las ideas del apóstol siguiendo sus enseñanzas enarbolando todos la misma e intacta alma intrépida y natural. Maestro de nada altura Amoroso escritor Renumbra junto a plenor Tu presencia y tu figura Renumbra junto a esplendor Tu presencia y tu figura Esta presencia que alumbra Esta presencia que alumbra Esta presencia que alumbra Singular, inmenso, extraordinario como estos tiempos y sus desafíos es el homenaje constante de los jóvenes gramenses al héroe nacional de Cuba Muchos son los ejemplos donde los pinos nuevos multiplican la obra de José Martín Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir me quiero Echar mis versos del alma Echar mis versos del alma La impronta de José Martí es inspiración constante para los jóvenes gramenses Ilianis Giselle Roa Brusson, estudiante de medicina y el doctor Luis Félix Duany, especialista en ortopedia Ambos fueron acreedores del premio Abdala 2019 Máximo Galardón que otorga la Sociedad Cultural José Martí en Granma Cada mañana la joven Ilianis Giselle Roa Brusson, estudiante de quinto año de medicina visita decenas de hogares de la capital gramense como parte del trabajo de prevención y control que se realiza en el país para enfrentar la COVID-19 Y con el ejemplo del apóstol que tanto también habló de la medicina preventiva que dijo que la verdadera medicina no es la que cura sino la que precave pues eso mismo es lo que estamos haciendo Mientras Ilianis realiza las pesquisas el joven doctor Luis Félix Duany especialista en ortopedia, pone todo su empeño en la atención de los pacientes y da su aporte para garantizar la estabilidad de los servicios de salud en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes la mayor unidad asistencial de Granma A Ilianis y Feli no solo los entrelaza el humanismo su pasión por la medicina y la amistad que construyen hace varios años sino la profunda vocación martiana que les acompaña desde pequeños Mi libro de cabecera cuando pequeña siempre fue la edad de oro por esa cantidad de consejos que nos brinda a los jóvenes Martí siempre creyó mucho en la juventud Leer la obra de Martí me fue inculcando me fue inclinando hacia esa concepción que él mismo tenía de que la mejor forma de honrar a las personas es a través de recordar su obra de poner en práctica su obra Eternos enamorados de la obra martiana se declaran estos jóvenes ganadores del premio Agdala 2019 Máximo Lauro que otorga el movimiento juvenil martiano para ellos la impronta del apóstol es inspiración permanente en su actuar cotidiano Y así estamos llegando al final de este enlace informativo desde la provincia de Granma territorio donde rendimos honores al más universal de todos los cubanos nuestro José Martí en el aniversario 125 de su caída en combate Gracias por esta oportunidad y que tenga un excelente día Gracias por ver el video